En Michoacán, pasamos por un lago así súper enorme, no sé si eso es pascuero, pero se ve que había, yo me acuerdo que hace muchos años yo pasé, yo pasé por un lago así porque en Michoacán nosotros tenemos familia, familiares, entonces fuimos para allá, pero me acuerdo de ese lago también, yo creo que es el mismo, es algo muy importante de Michoacán y representativo de allí, y bueno pues ya ahorita ya vamos a entrar al Estado de México, ahorita y pues ya del Estado de México a Ciudad de México y pues ya, ya vamos a llegar allá a casa de México, pues ya es nuestro último día de viaje en carretera, fue muy bonito, la pasamos muy bien, estuvo excelente, datos importantes que quiero dar de las carreteras, pagamos menos caseta de cuota, porque nos fuimos en pura cuota, de cuota de la Ciudad de México a Ciudad Juárez no pagamos casi mucho, o sea en total fueron como $1,500 pesos de eso para que lo sepan, y de regreso desde allá hasta acá fácil unos $5,000 pesos, imagínense, yéndose por el Pacífico, o sea para Sonora, de Ciudad Juárez para Sonora, y luego Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, luego ahorita Michoacán, Estado de México, y ya va a venir la Ciudad de México, entonces sí han estado caritas las casetas, y lo que nos falta ahorita por pagar para entrar, pero sí, yo le calculo es unos $5,000 o $4,000 pesos, fácil el triple, o sea, hemos pagado el triple más, pero pues bueno, o sea, así uno conoce las carreteras, o sea, si bien no entramos a muchos lugares turísticos de varios estados, nos faltó y lo queremos hacer, pero con más calma, pero al menos conocimos cómo es viajar en carretera a casi a toda la República, nos faltó el sur, obviamente, de la Ciudad de México, del país de México, pero lo haremos más adelante, si Dios no sabía, nos lo permiten, pero pues está bien, es una gran experiencia para nosotros como familia, individual, para mí, para mi hija, para mi esposo, y uno aprende de eso, es bueno aprender. Otro dato que les doy, impresionante, es que en Ciudad Juárez, Chihuahua, vi la gasolina más barata, no sé si de todo México, pero el litro de gasolina ya estaba a $15 pesos, cuando aquí en la Ciudad de México está a $21 pesos, y en otros, cerca de allí, en otros lugares estaba a $16, $17, $18, iba subiendo, pero en el norte es más barata la gasolina, que aquí, cerca, céntrico, en los estados cercanos de la Ciudad de México, entonces yo no sabía eso, son cosas que ahorita aprendí en el camino, ver otras marcas de tienda, que no solo es Oxxo siempre, hay otros mini-supers, otras marcas de gasolinera, estuvo bueno, este viaje me alegra, que nos hayan acompañado, y pues bueno, ahora vamos a ver, qué nos toca, nos separa, ¿no?, el futuro, la vida, qué planes y asistir en nuestra vida, aquí en Ciudad de México, tenemos que, cosas que hacer, ahorita, acá, pues ya lo verán, en otros videos ya les contaré, qué pasará, ¿no?, así que estén pendientes, suscríbanse, denle me gusta, los ven, y Ciudad de México, ¿cómo se sienten de andar en México a las montañas de la calle? ¿Qué piensas de la calle en México, Algunas montañas es muy bien, algunos lugares, pero no son montañas, solo se llamen, y hay algunas piezas, pero este montañas de Guadalajara, en México, es mejor, el barrio es mejor, con los barrios todos los lados, Sí, eso sí es cierto Lo que dice mi esposo Algunas carreteras que paguamos De cuota, o sea, no parecían Que fueran de cuota Porque era un carril Solo de ida y uno de venida Pero así está más a gusto mínimo Tener dos carriles de ida y dos de venida Si es de cuota Ya así es la libra, ok, se entiende Uno de ida y uno de venida Pero cuando es de cuota, como que ¿Qué onda, no? Guau, ¿qué es esto que está aquí? Es un huevo Que dejó Un ave, un ave que es Una colondrina, sí, no me acordaba Nunca había visto un huevo de colondrina Guajolote, hermana Córtale, mi chava Sí, sí, sí Sí, yo lo hice Sí, amigos Entramos a una carretera Ahí estaba así, ya ven No hay carros, nada Vamos para de Naucalpan La Ciudad de México Y dije, jamás se usa esta carretera Estoy poniendo el Google Maps aquí El mapa Y nos digo, métanse por aquí O sea, no hay tráfico ni nada Pero le apachurras el botón Y te da un boletito Yo no sé cuánto vamos a pagar Porque este sistema parece carro Carro, caro En Turquía Está este sistema Pero realmente es caro Oye, de hecho Le estaba diciendo a mi esposo Hace cinco minutos Oye, es que en Turquía Es súper caro pagar las autopistas Y aquí es más barato Allá es como el triple Y entonces, este Pues ahorita De quejarme de allá Venimos a parar algo así Yo pensé que en México No había esto Así que, guau Primera experiencia mía De usar estas carreteras Vacía, ni un carro hay Solo para nosotros Ojalá y no nos saque Un ojo de la cara Porque al final Se paga esto Así que vamos a ver ¿Verdad? 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 Bueno, no hay ni una alma aquí Ningún carro A ver cuánto dinero nos saca Ya me está dando nervios Pero bueno Primera experiencia Primera experiencia Es bueno experimentar Y como sea Ya les contaré ahorita A ver qué pasa Vean, estas son unas Chorreadas Creo que hace mucho tiempo Las escuché Allá en la Ciudad de México Pero ya no las volví a comer Y es un taco de machaca Esto Igual para mi esposo Chorreada Y taco de machaca Taco de longaniza Y con su cebolla Y su salicita Se pusieron allí Su agua de guayaba ¿Qué pasó hija? Ah, sí Ahorita le vamos a hablar ¿Ok? Vean, ahí estaba quemándose algo ¿Quién sabe qué? O sea Es que estamos esperando A mi esposo Para comer Pero fue a Loxo Por algo Porque estamos en una Estación de gasolinera Pero Pero no ha llegado Este Pues ya llegó la comida Ya quiere comer Ebrin, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de longaniza? Mami Es que yo quiero hablar A mi papá Fira Ah, sí Ahorita le hablamos Ya le hablamos Pero está fuera de servicio Ahorita le volvemos a hablar ¿Ok? No Yo primero Lo voy a hablar Ok Ahorita a ver si ya Ya está En servicio Vente Vamos Bueno amigos Estamos de vuelta Aquí A la impresionante Carretera De Naucalpan Ciudad de México Y bueno Aquí hay un tramo En reparación Habían tramitos Así En esta carretera Que les digo Este Y pues bueno Les voy a mostrar Para que la sigan viendo Por mientras Les comento Que Antes de aquí Pasamos a visitar A mi hermano Como lo vieron En unos videos Atrás Y pues bueno Fue antes De llegar acá Y ahorita Pues ya prácticamente Aquí Ya vamos a entrar A Ciudad de México Les cuento Que Cuando entramos A la Ciudad de México Nos dieron Un llegue O sea Un carro Entrando A la Ciudad de México Lo que fue En la altura Del viaducto Habían muchos carros Es una avenida Importante De México Habían muchos carros Y pum Que nos dieron Un llegue Atrás Entonces Pues Esa fue Una experiencia Muy chistosa Porque en todo El viaje Nadie Nos había pegado En el carro O sea No habíamos sufrido Ningún accidente Ni nada Pero Fue un lleguecito O sea Ni siquiera le pasó Nada Al carro Tal vez Un Menos No sé Que será Un milímetro De un puntito De la pintura Del carro Que Un puntito Se le ha de ver Desprendido Y ya Pero pues Bueno Fue todo Y Ya amigos Se bajó El conductor Del auto Cuando entramos Nos dijo Están bien Al menos Nos echó a la fuga Como otro tipo De gente Que luego hace Este fue Buena onda Y se paró Y nos preguntó Si estábamos bien Y si Si estábamos bien De hecho Yo cuando escuché El golpe Yo dije Que onda Ni siquiera Lo sentí En el carro Pero Ya después Dije Ah no Si fue para nosotros Entonces Pues bueno amigos Este Aquí como pueden ver En la vista Que acaban de ver Era de la Ciudad de México Impresionante Hermosa Desde esta carretera Y eso fue lo que Lo que sucedió Cuando entramos a Ciudad de México Les digo chistoso Que todo el viaje Gracias a Dios Gracias a Dios Nunca nos pasó Ningún accidente Nada Solo al entrar en México Alguien nos dio Se llegue Y ya Pero no fue necesario Hablar al seguro Ni nada Porque el carro No sufrió Ningún daño Y gracias a Dios Tampoco nosotros Y pues bueno El conductor Que nos dio el llegue Pues siguió su camino La verdad Que si Si es súper caótico Conducir en Ciudad de México O sea Un mundo lleno De carros Y todo Y vean Este túnel Está hermoso O sea Pasamos por túnel O sea Esta carretera Al parecer es nueva Esta autopista Y pues si vale Súper mucho la pena Pagarla Recorrer Y todo Porque Pues la tienes para ti No hay tráfico Ni nada Este Experimentas Una bella Bonita Vista Para la Ciudad de México Tiene árboles hermosos Un paisaje bonito Me encantó Me encantó mucho Vean Vean Que Que bonita Que belleza De carretera De paisaje Los túneles Y esto Antes de entrar A la Ciudad de México Me encantó Mucho Esta carretera Y pues bueno Se las recomiendo Ocúpenla Le agradezco mucho A Google Maps Para habernos Este Enviado para acá Porque Pues nosotros Nos guiamos Por este mapa Viajamos Prácticamente A todo el mundo Guiándonos De este mapa Y pues bueno Vean esta Vista Hermosa De la preciosa Ciudad de México Que es bellísima La amo mucho Pero Si es un tráfico O sea La ves así De lejitos Bonita Y todo Inocente Hermosa Preciosa Pero ya que entras Uff El tráfico Manejar allí Es una locura Realmente Una locura Admiro a todos Los que manejan En Ciudad de México Y mis respetos Quien lo hace a diario Imagínense Pero nosotros Si fue este El lleguecito Que nos dieron Así de que Hola Bienvenidos a México Con un llegue Y este Pero si O sea Respetos Para quienes Manejan diario En Ciudad de México Porque no es nada fácil Pues yo creo Que la costumbre De muchos Ya que viven allí Pues se acostumbran Ya se la saben Y todo Y pues bueno Amigos Este Agradezco También muchísimo A Dios Por habernos guardado En este viaje Él ha sido bueno Con nosotros Nos llevó con bien Nos trajo con bien Y pues bueno Estamos de regreso En Ciudad de México Y pues vamos a disfrutar Estos días Acá Y pues sigan Quedándose aquí A ver A ver que nos traen Estos días En Ciudad de México Y que va a pasar Con nosotros Estén pendientes De nuestros videos Sigan apoyándonos Sigan viendo Nuestros videos Sigan dándole Me gusta Sigan compartiendo Estos videos Y pues gracias Gracias por acompañarnos Y bueno amigos Este Si les cuento Que esta Carretera Por usarla Pagamos Casi 150 pesos Que son Aproximadamente Como 7 dólares Y medio Lo que pagamos Por usar Esta carretera Que si estuvo Bastante larga Y pues si Se las recomiendo Ampliamente Y bueno También quería Mencionarles Para los que se preguntan De este auto Como ven Que les había contado Que es rentado Para los que se preguntaban De que onda Que si lo entregamos A tiempo Y todo Si gracias a Dios Lo pudimos entregar A tiempo Nos encantó mucho Esta agencia En la que lo rentamos Porque Pues fue Accesible Y todos Se portaron Buena onda Con nosotros Como mi esposo Fue el que hizo El trámite Pues quien lo atendió Sabía muy bien El inglés Y Pudo entenderse Bien con mi esposo Y todo Y pues fue Un super buena onda El chavo Y bueno Todo salió bien Gracias a Dios Llegamos a tiempo En Ciudad de México Ya lo demás Ya no lo pude grabar Como pueden ver Ahorita les estoy Mostrando la carretera Pero les estoy diciendo Qué es lo que pasó Porque ya no pudimos grabar Porque tuvimos que ir a lavar Primero el carro Lo dejamos limpiecito Así como ellos nos lo dieron Aunque no es un requisito Que ellos nos pidieron Nos dijeron No pueden entregarlo Sí Pero nosotros quisimos Llevarlo a lavar Por dentro Por fuera Limpio Lo entregamos Y este Y pues a tiempo Lo entregamos Todo Sin inconvenientes Y nos dijeron Sí está muy bien Viene en buenas condiciones Todo bien Y pues ya Se quedó el carro Y ya estábamos cansados Solo queríamos descansar ese día Y dormir Y pues terminar el día Por eso ya no les pude grabar más Pues bueno Para que lo sepan Y allí se ve Santa Fe Al lado derecho Los edificios ya entrando A Ciudad de México Súper emocionante La entrada fue La verdad La sentimos emocionante Gracias a Dios Por este viaje Y bueno amigos Que Dios los bendiga Mucho Estamos contentos De haber hecho este viaje Y pues bueno Nos vemos En más 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 Vídeos Más Adelante Y aquí ya vamos A pagar A pagar Lo que les digo Que fue Casi 150 pesos Aquí ya es la entrada Para pagar Das el ticket Y pagas Así ya Tan tan Se acabó Ya después de aquí Ya entras inmediatamente A Ciudad de México También Somos Y Que A Gracias por ver el video.